En la información demandan a la alcaldía de Olanchito Lloro por 57.4 millones de lempiras. Joel Vega habló con el alcalde de su ciudad. Nuevamente la Corporación Municipal de Olanchito es demandada por más de 57 millones de lempiras. En este caso por los supuestos propietarios de los terrenos donde está ubicada la microcuenca que abastece de agua al casco urbano de la cívica ciudad. En sesión de corporación conocimos la demanda que presentó el abogado Yamil García en representación de Emilio Zelaya. Exigiendo 57 millones de lempiras porque la toma de agua donde se surte Olanchito debe evitar líquidos por más de 20 años, pues hasta en los terrenos que ellos presentan o manifiestan ser dueños en dominio pleno. ¿Y ustedes qué harán como corporación? Bien, se le dio instrucciones al procurador para que él conociera el caso. Hubo el movimiento que estuvo la gente de la nueva oficina de control de aguas y saneamiento y ellos también se manifestaron en apoyo a contestar esta demanda que ahorita es administrativa de tal forma que podamos defender los derechos del pueblo a tener ese vital líquido que lo hemos hecho durante más de 20 años. Para Acción BTV, cara a cara con las noticias desde Olanchito Lloro, Joel Vega les ha informado.